a ver de qué se trata esta información que retoma la silla rota a nivel nacional con quien también tenemos intercambio de información y Gabriel Regino ya había estado hablando de, bueno, fue el que denunció los excesos contra Pancho Platas contra el titular de obras públicas del gobierno pasado y no sabíamos que tenían un amparo, a ver, o estaban pidiendo que investigaran a la Secretaría de Seguridad Gabriel Regino y se oponía a la Fiscalía Anticorrupción, a ver, lo entiendo así ¿Qué caso es? ¿Por qué se oponía? Y ahora ganas un amparo, metiste, que obligan a la autoridad o a quién para que se investigue ¿De qué se trata? Frente a qué estamos, buenos días Con mucho gusto Luis Alberto, muy buenos días para usted, para toda su gran audiencia Efectivamente, como hemos tenido oportunidad de comentar en una ocasión previa en el caso del señor Francisco Arnaldo Monge hay que destacar que en el año dos mil dieciséis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora ingresaron en orden de carteo para extraerlo de su domicilio y sembrarle evidencia incriminadora Lo anterior quedó de manifiesto y comprobado en el juicio oral donde ya se ha absuelto Previo a que el señor Monge Araiza obtuviera la absolución por parte de un tribunal de enjuiciamiento federal presentamos en el mes de noviembre una denuncia adicional Me explico rápidamente Desde que ocurrieron los hechos en el año dos mil dieciséis presentamos una denuncia para que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora investigase y llevase ante un control judicial a los policías responsables de tales hechos Esta investigación que data desde el año dos mil dieciséis no ha tenido avances sustantivos en cuanto a la identificación por nombre de los autores de este atropello ¿Por qué no se ha podido llegar a la identificación de los nombres? Porque de manera sistemática el Secretario de Ciudad Pública del Estado de Sonora se ha negado a enviar la información que la Fiscalía le ha estado solicitando en diversas ocasiones Siempre ha contestado con evasivas, con negativas sumamente concretas sin argumentación, sin acreditación con expresiones tales como no puedo mandarle el nombre de los policías porque los pongo en riesgo lo cual obviamente es un argumento completamente no atinente es una falacia las expresiones que ha incurrido el Secretario de Ciudad Pública y ante esta contumacia, ante esta actitud es que el pasado mes de noviembre del año dos mil diecisiete presenté una denuncia en su contra por el delito de obstrucción a la justicia delitos contra la Procuración de Justicia porque prácticamente al no informar se está convirtiendo en cómplice de una violación de derechos humanos y de una serie de delitos que elementos bajo su mando cometieron cuando presenté esta denuncia en noviembre del dos mil diecisiete contra este señor público que creo ahí sigue en el cargo lo desconozco si todavía se mantenga el ministerio público que recibió la denuncia Luis, lo único que hizo fue consultar al titular de la Fiscalía Ante Corrupción sobre si esa denuncia se podía acumular a la que existía o la investigaba de manera autónoma pasaron cuatro meses cuatro meses para que el titular de la Fiscalía Ante Corrupción le dijera no, no, pues haz una investigación ante esa circunstancia presentamos un amparo pues porque no se está cumpliendo con el deber que tiene la Fiscalía Ante Corrupción de investigar y es precisamente hace unas semanas que un juez federal en Hermosillo, Sonora, dijo se concede el amparo y le doy treinta días a la Fiscalía Ante Corrupción para que investiga el secretario de la Fiscalía Pública del Estado de Sonora y determine si incurrió o no en un hecho que la ley señala como delito es decir, no se ha podido identificar dices, a los policías que ingresaron ilegalmente al domicilio de Francisco Monge porque el Secretario de Seguridad o la Secretaría de Seguridad como dices no ha querido mandar la información a la Fiscalía Ante Corrupción lo que tú llamas obstrucción de la justicia durante más de un año a pesar de los requerimientos que se le han hecho efectivamente, Luis Alberto es decir, y la Fiscalía entonces no es la que está bloqueando la información sino una dependencia es la que permite que esto no avance exactamente en el caso concreto la Secretaría de Ciudad Pública del Estado y te comento rápidamente Luis Alberto que en el ejercicio profesional no me había tocado y eso que litigamos en casi todo el país no me había tocado hasta el día de hoy una experiencia similar en la que un Secretario de Seguridad Pública se niegue a darle información a la Fiscalía y que la Fiscalía se cruce de brazos y no lo conmime no lo constriña como es su obligación constitucional hacerlo pareciera que tanto el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora y el Fiscal Ante Corrupción del Estado de Sonora quieren enterrar esta investigación no va a ser posible porque ya hay un amparo que se concedió para que se cumpla el Poder Judicial de la Federación está pendiente de ello y además reiterar que en el juicio oral que llevó el señor Monge donde fue absuelto el Tribunal del Juiciamiento también ordenó investigar a los policías que declararon falsamente como si ellos lo hubieran detenido en la vida pública esto en cuanto al fincamiento de responsabilidades penales administrativas y las que deriven apenas está comenzando Luis Alberto ¿cuántos elementos ingresaron? es decir lo que tú agregas es que fue el cateo fue un cateo ¿qué fue lo que ocurrió? ¿qué es lo que está tapando de acuerdo a lo que dices las autoridades estatales? bueno el número aproximado fue de ocho elementos que se metieron a un domicilio en la localidad de Acadehuacho en la Sierra de Sonora el día 10 de septiembre del año dos mil dieciséis aproximadamente a las cuatro y media de la mañana entre cuatro y media cinco de la mañana hasta la recámara del señor Monge y de ahí lo sacaron porque tienen la consigna de detenerlo a como diera lugar y ante la TGR lo presentaron como si lo hubieran detenido en la calle vendiendo droga cristal aparte de otros cargos entonces ese es el hecho por el que estamos pidiendo que se investigue esos policías ¿quiénes son los que fueron? obvio que la secretaría sabe a quiénes andaron pues para eso están las bitácoras se hacen oficios se hacen comisión se están comandantes se hacen de grupo sin duda y por lo tanto esto que de alguna manera dices viene de los elementos estatales de la Secretaría de Seguridad y es ahí donde ustedes entonces ¿qué seguiría? bueno lo que sí ahora es de que esta sentencia de amparo a la que me he venido refiriendo ya quedó firme como se dice legalmente ya causó ejecutoria y empiezan a contar a partir de hoy Luis Alberto auditorio los 30 días hábiles que tiene la Fiscalía para integrar correctamente la investigación si la Fiscalía Luis Alberto hace su trabajo como está obligada tendrá que consignar al Secretario de Oseo Pública si la Fiscalía intenta iludir su trabajo haciendo diligencias no pertinentes lo habremos de hacer del conocimiento del juez federal para que tomen las acciones correspondientes una sentencia de amparo se tiene que cumplir en sus términos solo traigo a colación casos en que funcionarios han sido destituidos delegados presidentes municipales entre otros por no acatar sentencias de amparo esos son los posibles escenarios a los que nos vamos a estar enfrentando los siguientes meses si sigue el desacato hay un desacato dices de las autoridades de Sonora puedes tú promoverías la destitución de los funcionarios absolutamente desde luego porque eso está establecido en la constitución y el caso lo que diríamos se llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación importante recalcar lo siguiente Luis Alberto audiencia de todo a parte del país que te escucha esta lucha que es legal no es una cuestión ni revanchismo político porque no pertenezco a ningún partido político no simpatizo con ningún partido político solo simpatizo con lo que dice la constitución o con el debido proceso y en el caso de Sonora hubo un gravísimo atropello esta lucha es para impedir que ningún sonorense ningún sonorense vuelva a ser víctima de el uso arbitrario de la fuerza pública en aras de cumplir deseos de carácter político eso lo vamos a impedir muy bien pues ahí está Regino García abogado le damos seguimiento veremos que contesta la fiscalía anticorrupción al respecto o la secretaría de seguridad son acusaciones muy la verdad pues fuertes y por lo menos deben de tener una postura porque pues tú eres duro la lucha la vas a llegar a llegar y aunque pues quieran tapar el caso también tarde o temprano todo sale a la luz pública como es esta información muchas gracias un fuerte abrazo para usted y para toda su audiencia gracias igualmente ok